Como una de las de Marrocos, ¿viste lo que me preguntaron? Buenos días, ¿están todos? Con ustedes está Dania Padilla. Dania, pues va arrancando el torneo, fecha 3, es primera actividad que tienen en calidad de visitante, ¿cómo afrontar este partido? Bueno, es nuestra primera visita, queremos afrontar el partido con calidad, con garra y con mucha determinación. ¿Lo que significa enfrentar a Cruz Azul en un clásico, un post clásico en tres semanas? Sí, es un clásico, Cruz Azul es un equipo que viene fuerte y sabemos de sus fortalezas. Estuvimos trabajando para mejorar las nuestras y bueno, que el sábado sea un gran partido para ambos equipos. También háblanos de la importancia de ligar dos historias, ¿qué significaría también para ustedes? Es importante porque queremos dar un gran paso, un gran inicio en esta temporada, que sea diferente, que sea muy contundente y que sea de la mano de nuestro director técnico, con todo su cuerpo técnico y que nosotras estemos muy comprometidas con el equipo y queremos ser victoria tras victoria. Dania, creo que de alguna manera no se esperaba que Cruz Azul, o al menos en las mielas le ganan a Pachuca, sus campeonas y pues el plantel que tienen. ¿Qué mensaje les deja cuando vieron el partido que pues ahora regresa un Cruz Azul diferente en este torneo? Sí, Cruz Azul viene fuerte, es un gran equipo. Bueno, nos pone a trabajar muchísimo de este lado para que el sábado afrontemos el partido de una buena forma. Queremos ganar igual que ellas, entonces va a ganar el que lleve su plan de juego de la mano. Paola, bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Se van a enfrentar a Cruz Azul? Empezó bravo, ¿no? En la partida del 2013 con América y Cruz Azul, estos clásicos. Claro, los clásicos siempre van a ser importantes, me encantan los clásicos más por la afición. La afición es muy importante, sé que va a ser en la Noria, me hubiera encantado que hubiera sido en el Azteca, pero ni modo, son cosas que no están en nuestras manos, pero los clásicos se viven emocionante, con pasión y con gato. Paola, ¿cómo has sentido la adaptación de esta reestructura que está teniendo el plantel en el torneo? Muchas bajas, pero también incorporaciones que poco a poco se van adaptando en el campo. Claro, las incorporaciones siempre van a ser para sumar, claro que nos duelen las bajas, pero siempre va a ser para algo bien, para mejorar lo que no se estaba mejorando en el torneo pasado y claro que las incorporaciones son grandes refuerzos. Paola, lo que se dijo al inicio del torneo, cuando iban a enfrentar a la América, el discurso del entrenador fue muy positivo, muy queremos ganar, queremos trascender, queremos hacer historia. ¿Las jugadoras cómo se sienten en ese aspecto y más ahora que tienen la oportunidad de ligar dos victorias? Sí, claro, es muy importante estar ligando las dos victorias porque se inicia con el campeón, es borrón y cuenta nueva, es la verdad, pero siempre lo hemos dicho, el que va es el que no la paga. Hemos visto que Cruz Azul es un equipo muy fuerte, viene ganando dos de dos, entonces creo que al final tenemos que seguir manteniendo la racha que vimos en este fin pasado y que Puma se haga referente. Paola, hablando de la racha que dices que se tiene que mantener de victorias, ¿se siente alguna presión por ganar ese clásico al de tu pasión? Sí y no, la verdad siempre los clásicos se tienen que ganar, sin importar donde sea, como tú lo dijiste, tenemos una racha de uno ganado, uno perdido, los tenemos que ganar, los que siguen se tienen que ganar a muerte y claro que es un clásico y se tienen que matar ese partido. ¿Crees que de alguna manera Cruz Azul ha dado otra cara en este inicio? Porque vamos, el partido pasado contra Pachute, que también muchos los daban como favoritos, y le ganaron a las dos campeonas. Sí, claro, creo que siempre impacta el simple hecho de que van ganando dos de dos, los refuerzos también, saben que tienen buenos refuerzos, una de Champions, creo, y al final creo que se le ve otra cara a Cruz Azul, pero creo que nosotros también hemos dado una otra cara, creo que al final Pumas se ve diferente, siempre se ha ido diferente, creo que atrás se dio una otra cara de Pumas y creo que va a ser un buen partido Pumas-Cruz Azul. Gracias. 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 Gracias.